Hoy en CDRAS cambiamos los coches y las motos por la bici porque en este programa no queremos perder la oportunidad de charlar con uno de los grandes pilotos del descenso a nivel mundial. Es gallego, es de Vigo, Ángel Suárez, Angelillo, pata negra, no sé muy bien cómo llamarte, bienvenido a CDRAS. ¿Qué tal? Encantado de verte otra vez. Bueno, Angelillo, ¿cuánto tiempo sin verte, la verdad? Muchísimo. Creo que hace poco había visto el vídeo que tenéis en YouTube y qué diferencia. Hace ya seis años o así, yo creo. Me alegra verte así, como estás, con esa sonrisa, porque ahora se nota que sí eres feliz, de verdad. Creo que llevo mucho tiempo siendo feliz, realmente creo que soy una persona que, bueno, siempre estoy bastante alegre a pesar de, bueno, en general un poco todo y siempre intento sacar a la parte positiva. Sí, es verdad que tuve unos años un poquillo complicados con el tema de lesiones, pero no me puedo quejarla, la verdad, aún así muy bien. Esta temporada 2020 atípica, ¿no? Se te habrá hecho corta, pero la has vivido muy intensamente y además, bueno, pues haciendo historia en el Mundial de DH porque hacía mucho que no teníamos a un español ahí arriba. La verdad es que sí. De hecho, es algo que, bueno, siempre me sorprendió porque sí que hubo una época que hubo gente muy buena, pero yo que había, a lo mejor, en el mismo año, pues tres o cuatro tíos que podían estar casi entre los diez. David, que ganaba carreras, David Vázquez. Y sí que estuvo mucho tiempo, pero bueno, contento de estar ahí y es una pena que no haya más gente, la verdad. Séptimo y octavo, tus mejores registros. Me imagino que ahora querrás más e igual el top ten se te queda ya pequeño. Bueno, el objetivo realmente principal era ser top ten constante, ¿no? Por así decirlo, que es lo que más o menos conseguí porque hubo, fueron cuatro carreras solo, en dos estuve fuera, pero cerquita, el once y el doce, o sea que es muy cerca. Y sí que séptimo y octavo en las otras dos. Nada, está muy bien, pero bueno, yo, siendo sincero, en la última carrera era, por así decirlo, cuando me jugaba la general, ¿no? Y demás. Y mi objetivo principal en la salida era hacer podio. En nuestra modalidad son cinco pilotos los que hacen podio, no tres. Y el objetivo principal es, creo que para ganar no estoy, o sea, sé que no estoy aún, pero sí que para esas posiciones de cuarto, quinto, muy bien, a lo mejor un tercero podría estar. Y era lo que, realmente, las elecciones que tenía. Pero bueno, habrá que esperar al año que viene. ¿Qué haces a poner contra las cuerdas a los grandes? Sí, o sea, para que te hagas una idea, Minar, que había hecho quinto hacía dos días, estaba en el de primero y cuando llegué a la meta le saqué diferencia, no había sido medio, segundo o algo así. Y claro, cuando vi eso dije, y le pregunté y me dijo, no, me salió muy bien y tal. Y dije, hostia, yo creo que va a estar ahí, va a estar ahí. Al final, no. Pero bueno, eso, que muy bien. Y eso, me cambió mucho las expectativas. Es un circuito que pensaba que no me daría tan bien. Al final, súper bien. Qué falta te hacía todo esto, ¿verdad? Sí, la verdad es que, o sea, sí, pero es como, tengo una personalidad que siempre quiero más. O sea, es como que me cuesta disfrutar al mismo tiempo. O sea, disfruto muchísimo durante el proceso, muchísimo, y disfruto del resultado. Pero es como que sentir que lo tengo ahí es como que me hace decir, concentrarme más en conseguir lo que quiero más que no en disfrutarlo. Pero bueno, al final es lo que digo siempre. Yo bajé en Eslovenia, llegué a meta el domingo con la bajada que hice y ya estaba contento. Evidentemente, si lo haces mejor, pues guay. Pero la sensación que me genera ahí a mí mismo ya es más que suficiente. A pesar del positivismo que tienes, que nos encanta, en CDRAS sabemos que han sido, bueno, pues tiempos muy complicados. Muchas lesiones, muchas operaciones, muchas caídas. ¿Cómo se supera esa frustración? Yo funciono mucho por objetivos. Es como que en cuanto me lesiono, si no sé lo que tengo, tengo un problema. En cuanto sé lo que tengo y cómo es la forma de afrontarlo y de atajarlo, ¿no? Por así decirlo, pues vamos a hacer esto, hay que hacer esta parte, estos meses así. Es cuando empiezo a plantearme un objetivo y a llevarlo. Y bueno, que al final creo que soy muy afortunado de tener suerte de hacer lo que quiero de mi vida. Me pagan por ello, que creo que por encima, pues es cojonudo. Y entonces a partir de ahí es como, bueno, evidentemente estoy mal. Y hay gente que lo tiene más fácil, por así decirlo, en el caso de las lesiones. Pero es lo que hay y hay que afrontarlo. Bueno, entonces eso, marcando mi objetivo siempre consigo. Pues al final es eso, demostrarme a mí mismo que puedo. Cuando voy al médico, que diga, hostia, ¿cómo estás? ¿Qué rápido te recuperas? Pues sí. Pues todo al final para andar en bici lo antes posible y mejorar siempre en todo. ¿Quién ha sido tu mayor apoyo en estos momentos complicados? Evidentemente la familia siempre es la parte principal. El equipo siempre está ahí, ¿no? Y estuvieron de una forma muy fiel, por así decirlo. Porque a pesar de todos los problemas, siempre se mantuvieron ahí. Pero sí que es verdad que es una relación más lejana. Esa es la hora de competir. Y sí que, bueno, tengo buena relación con gente del equipo, pero no está cercano. Y al final es eso. La gente de casa, mi novia y mis padres, pues al final son los que están ahí todos los días. Y más mi novia, quizás. Porque, bueno, al final es como que es la que más peso lleva y con la que más lo converso. Tengo también, por ejemplo, mi mecánico, es muy amigo mío y es una persona que estuvo mucho ahí. Pues estuvo conmigo cuando me operé la última vez. Vino conmigo hasta Barcelona para traer el coche de vuelta. Estuvo en el proceso de las pruebas y demás. Y bueno, es gente que siempre está muy involucrada al final. Es como parte de ello. Lo que queda demostrado, Angelillo, es que en este 2020, por si a alguien le quedaban dudas, es tu gran potencial. Estás, como decíamos antes, ¿no? De tú a tú peleándote, bueno, con los grandes. Es una pasada. Porque, bueno, yo siempre, uno siempre siente que es capaz. Y bueno, desde el principio siempre sentí que podía ser capaz. Pero claro, hay que tener mucho cuidado con lo que se sienta, con lo que se piensa. Porque a veces no tampoco puede llegar a ser lo que uno quiere. Pero sí que es verdad que ya en 2018 me sentí muy capaz. Que tuve un par de carreras muy buenas. Y en el Mundial iba quinto, hasta faltando dos curvas. Y bueno, tuve un pequeño error que me caí y nada. No conseguí hacerlo tan bien. Pero sí que es verdad que la velocidad estaba ahí. O sea, simplemente había que conseguirlo. En 2019 estuve fuera. Y bueno, todas esas lesiones también te hacen dudar más. Pero al final, bueno, te demuestras a ti mismo que estás ahí. Y que al final son igual que tú. Dos brazos, dos piernas y una bici. Bueno, igual no. Porque tú eres súper joven. Que yo me siento súper mal. Yo ahora hablando contigo porque te conozco desde que eras un niño. Y es que es eso. Es que tu potencial es brutal porque tienes 24, 25 años. 24, sí. Voy a cumplir 25 a la final de año. Y es que aún por encima tienes una experiencia brutal. En lo bueno y también en lo malo. Creo que eso es súper importante. Porque ya conozco la parte mala. ¿Qué pasa? Hay gente que a lo mejor en su carrera deportiva la llega a tener o no la tiene. O la tiene en un periodo más reducido. O al contrario, puede ser mucho más, mucho más larga. En mi deporte es sorprendente. Los jóvenes, bueno, muchos deportes. Pero en este también es sorprendente que hay gente muy joven. Por ejemplo, el chico que hizo quinto en la general este año es un chico que tiene 19 años. Es su primer año élite. Y la verdad es que, bueno, hizo podio en dos carreras. Hizo una contemporánea súper constante, súper bien. Y hay gente joven, o sea, de la gente que hay delante mía hay gente más mayor, pero también hay gente más joven. Pero sí que creo que, bueno, a mí me llevó un poco más llegar a este punto por el atraso de las lesiones, por así decirlo. Creo que hubiese podido estar antes si no fuera por las lesiones. Pero lo que hablamos, pues ya pasé por esa parte. Sé cómo es, sé cómo funciona. Y, bueno, también me ayudó en muchos otros ámbitos a aprender y entender las cosas. Lo decías antes, también has tenido un equipo que ha estado a la altura, ¿no? Porque muchas veces es complicado que los equipos, bueno, pues esperen por uno, ¿no? Y tengan tanta paciencia. Le debes mucho a Whitey Mob y a Martin, ¿no? Yo soy muy sincero con estas cosas y sí que creo que me apoyaron. Pero puede sonar un poco arrogante quizás, pero tampoco creo que les deba mucho. Porque realmente yo siempre intenté dar el máximo de mí y hice muchas otras cosas que a lo mejor en otra gente no se involucraba. Siempre iba lesionado a las carreras, yo intentaba ayudar a mis compañeros de equipo en ciertas cosas. Me involucraba de una forma u otra. En la parte social, de las redes sociales, además, siempre estuvieron muy contentos porque soy una persona muy alegre, que no me cuesta mucho trabajo representar a la marca de una forma que yo considero correcta. Y al final, si me retuvieron es porque me tienen aprecio, pero también porque vieron algo que realmente era, pues que les iba a beneficiar al final. Porque al final, pues todo es un negocio, a pesar de que sí que es verdad que lo ven de una forma más familiar. Y es eso que te digo, es como un conjunto de cosas. Por ejemplo, el año pasado hicimos un proyecto muy chulo con el tema de viajar por todo el mundo buscando talento para los compañeros que tengo en el equipo este año. Y pues la cara presente de un poco de eso fui yo, estando lesionado aún así. Viajé un montón ese año con el hombro operado y bueno, hice todo lo mejor que pude para también devolverles toda la confianza que ponen en mí. Entonces yo creo que al final, bueno, pues es una relación de interés común, que es al final lo que se trata un poco. También yo sentirme valorado en el sentido de que ellos están contentos con lo que yo hago a pesar de otras cosas. A mí lo que me encanta de ese equipo en el que estás ahora es la filosofía que tienen. YT es de Young Talent y lo que me contabas antes, que realizan campamentos un poco para buscar a jóvenes promesas y es algo muy importante porque son chavales que igual que de otra forma no tendrían capacidad de salir de sus pueblos, de sus ciudades o de donde entrenen. Hicimos los cinco continentes y así un poco que realmente podía entenderse que habría posibilidades. Hubo una final que iba a los mejores de cada sitio y en esa final se eligieron a dos personas. Elegimos y no elegimos a los más rápidos, elegimos a dos chicos, un ocelandés y un irlandés, pues por características que creíamos que podían ser dados para un futuro crecer. Uno de los niños es el irlandés, estuvo mucho en mi casa este año, vino a entrenar bastante conmigo, pues yo le andaba a ayudarlo en lo que podía. Evidentemente es un niño que tiene muchísimo talento, entonces ya lleva mucho dentro, pero sí que al final alguien con un poco más experiencia te puede ayudar un poco. Y quedó campeón del mundo este año en junior, en su categoría, en el primer año. O sea, es un niño que no era el más rápido cuando vino, pero sí que el jefe y poco yo, por así decirlo, fuimos capaces de ver esa capacidad que iba a mejorar en un futuro y ya lo está haciendo genial. Veo que en el equipo hay muy buen rollo, incluso los pilotos que estáis en élite y tal. Sí, sí, porque yo sobre todo con ese, pues lo que te digo, mi mecánico es mi mejor amigo, se lleva muy bien con el niño este y después los demás tenemos todos muy buena relación, pero sí que es verdad que esos tres, el mecánico mío, el niño y yo, pues eso, tenemos como un grupo hecho que siempre estamos con los demás, pero es como que esos tres son los que estamos siempre más en piña, por así decirlo. Y eso, el conjunto, el jefe siempre, bueno, nos deja bastante que hagamos lo que nos apetece, los mecánicos son gente súper guay que están y el fotógrafo igual, o sea, muy guay. Estamos en tiempos muy complicados, no sé qué va a pasar en 2021, esperemos que la situación mejore, pero ¿por dónde pasan los objetivos de Angelillo y por dónde pasan los objetivos de WhiteyMob? Bueno, pues ahora mismo es una situación que yo termino contrato con ellos y estamos hablando, estamos viendo a ver qué es lo que hacemos para el año que viene y bueno, en principio están interesados y yo también, pero bueno, estas cosas son, lo que hablamos al final es un poco un negocio, por así decirlo. Sí que es verdad que me gustaría agradecerles todo el apoyo que me dieron durante este tiempo, pero a ver qué es lo que podemos hacer y nada, la intención es correr el año que viene, yo quiero seguir a este nivel, quiero hacer un podio en alguna carrera el año que viene, si puede ser en una, guay, si es en todas mejor y nada, estar ahí. Yo al final lo que quiero es disfrutar de lo que hago, de una forma u otra. A ver, cuéntame un secreto, ¿y tienes más ofertas? Sí, sí, hay alguna más interesante que otra, pero sí. Pero bueno, la principal... Dependerá un poco de eso, depende hasta dónde llegan las otras ofertas y hasta dónde quiera llegar IT para que siga con ellos. Es un poco, porque bueno, a veces, pues mira, es lo que hablamos, en esta situación todo el equipo tiene contrato, soy el único que está abierto para contrato y el equipo tiene un presupuesto y al hacerlo mejor eres más caro. Entonces claro, si el equipo no tiene presupuesto para cubrirte, a lo mejor ya no es una cuestión de que no quieran, sino que a lo mejor no pueden o no deben meter ese dinero ahí. Entonces bueno, es lo que hablamos, son muchos factores los que al final afectan, pero ya se mirará, pero bueno, en un principio no es mala situación ni para mí ni para ellos, que es lo importante al final. ¿No echas ni un poquito de menos a la moto? Bueno, es que tampoco tenemos muy buenas condiciones. Por ejemplo, lo hablaba estos días con mi padre, yo siempre normalmente cojo una moto para andar una vez a la semana, dos veces cada una vez cada dos semanas o algo así. Es que no hay condiciones muy buenas tampoco. El tiempo no ayuda, llueve muchísimo en invierno aquí, que es cuando más estoy en casa, y no hay muchos tripitos tampoco. Entonces, es como que, este año le decía, creo que no voy ni a coger moto. Cuando sí que evidentemente, cuando puedo, pues le pido a un amigo que me deje una y tal, y voy un día, pero muy de vez en cuando. Y siendo sincero, es que me cubre la bici muchísimo, no me hace falta más. De hecho, la sensación que tengo en la bici es mejor que en la moto, porque es muy corta, es muy intenso, y es como que ese poco tiempo te da más margen a disfrutar más, por así decirlo. Entonces, no es tanto tiempo de disfrute, pero sí que una cantidad más alta. En el mundo de las bicis sí que notas un poco más seguro. ¿Crees que se están haciendo bien las cosas desde las federaciones, desde los entes organizativos? Es difícil, porque yo creo que se puede hacer bien, pero aún así es muy complicado. Nosotros en el mundillo sabemos que a veces a lo mejor lo tienes y te haces una prueba y hasta los cinco días no das. Entonces, si te haces la prueba, el día después no das positivo y lo puedes llegar a tener, y todas estas cosas. Entonces, por ejemplo, en Portugal fue un poco más tranquilo que cuando estuvimos en Eslovenia y en Austria. Hicimos una prueba antes de llegar y como eso ya era suficiente. En Eslovenia y en Austria nos hicimos varias durante la semana. Iban siguiendo mucho cómo eran las cosas. O sea, había más, sí que era más seguridad, por así decirlo. Y, por ejemplo, sí que no hubo ningún caso en lo nuestro. En cuanto empezó la Copa del Mundo no hubo casos, pero sí que, por ejemplo, antes de la Copa del Mundo hubo Copas de Francia, carreras de la Copa de Francia y demás. Y hubo varios equipos que tuvieron problemas. Sabemos que poco a poco vaya mejorando todo. Angelillo, un placer haber hablado contigo. Espero que la próxima entrevista no sea dentro de seis años, que sea un poco más cerca. Un saludo y un beso enorme para tus padres, que les tenemos muchísimo cariño en este programa. También para tu novia por ser una guerrera y dándote soporte mental y de todo. Y que se cumplan todos tus sueños. No sé cuál sería tu sueño si ahora tendrías que elegir uno. Bueno, yo ahora mismo, más que sueño, quiero hacer un podio. Es el objetivo principal que era el que tenía esta temporada una vez arranque bien. Entonces, quiero intentar hacer un podio, pero bueno, sin perder esa constancia, que al final creo que es algo que es súper importante. Bueno, pues seguro que 2021 te regala un podio. Lo dicho, un placer. Nos vemos. Muchas gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias por ver el video.